Chavales, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Gaps Fumentad y estamos en un nuevo episodio de la serie del Salford City Continuamos con nuestra pedazo de historia Hoy no tengo ganas meditos en la boca, me he preparado bien He tenido tiempo de sobra para preparar el directo Y estar a tope, familia, a tono, listos Para darle duro a un nuevo episodio De esta pedazo de serie Está teniendo más apoyo tanto en Twitch como en Youtube Súper contento por ello y ojalá pues que siga así Hoy se vienen grandes partidos, familia Empezando con un partido duro contra el Barley Y terminando posiblemente contra un partido muy fuerte También contra el Manchester City Que veremos a ver qué tal, porque este calendario Es un auténtico infierno Veis ahí también el Liverpool luego en competición De dieciséis avos de F y K La cual jugaremos y veremos a ver hasta qué punto Pues se hace más real o no con el cambio de sliders Y toda la historia, ¿no? Y vemos que ganamos muy sobrados Al Liverpool, que recientemente de hecho jugamos Contra ellos, bueno, recientemente tampoco Ya hace unos cuantos meses, pero ya vimos que contra el Liverpool Pues sufrimos, empatamos a cero Y oye, si vamos ahora en copa y según como Comenta mucha gente, que está más fácil las copas Le metemos tres goles, pues evidentemente ya no tocaría La copa ni con un palo, Julio, pero veremos a ver Qué tal, por cierto, sigue en pie del tema de buscaros Jugadores que acaben contrato, ¿de acuerdo? Estoy en proceso No he podido mirarlo por tema de falta de tiempo Pero de cara a pasar mañana, que mañana no hay vídeo Porque toca descanso, pues lo tendréis ¿De acuerdo? Os traeré pues una preselección con Los más reales dentro de los que acaben Contrato para que decidamos en el directo Qué queréis que intentemos tirar por ahí Para intentar fichar gratis de cara a la temporada Próxima familia, vamos a recandar a partido contra el Barley Primer encuentro, vemos ahí últimos fichajes que están Moviéndose ya los jugadores y evidentemente Los equipos para contratar gente, Bernat Que se va al Watford, Taylor que se va Al Monchengladbach y Schaar Se va al Milan, vamos al lío Jugamos como digo frente al Barley y vamos a ver Si somos capaces en el día de hoy de lograr victoria Me pongo por aquí la visitante, que yo creo que se diferencian bien Y cara al partido, familia, ya sabéis que jugamos con la 5-2-1-2, que hay mucha gente que me está pidiendo que juegue Kouruma más, pero es que familia Morgan está por delante, Morgan tiene que jugar En esa posición sí o sí, Kouruma ya entrando Al igual que Middleton, que ahora con las bajas De Greenwood, pues ha entrado un poquito más de lleno En la plantilla, seguimos con cabezas al cual hay que Renovar, seguramente entre este partido Y el siguiente, busquemos la renovación Que me has dicho muchas veces, que para la renovación es importante Mirar lo que viene siendo de la plantilla Como mandar al director deportivo a que le haga la renovación Pero sin mandarle, para ver la franja De salario que más o menos podríamos darle ¿Vale? Para no liar la parda, es un buen método No me gusta mucho tirar de eso, porque creo que Es poco feo si no os lo ponen luego ellos Porque quita ya un poco la gracia De que si no os lo dan ellos, pues tenemos que Jugárnosla y podemos caer en que le demos Un mal contrato, así que no sé si lo voy a utilizar O no, creo que no, así que bueno, ahí queda dicho ¿No? Por parte del resto, familia, tenemos la plantilla preparada Dispuesta, óptima, a tope Para darle duro a este partido, jugamos en nuestra casa No, jugamos en su campo, chavales, cuidado Cuidado, vamos al lío, vamos a dejarnos ya de leche Jugamos, como digo, en casa del Barley Tenemos la plantilla preparada, hay que intentar ganar El Barley es un equipo que dentro de cada vez, pues tampoco es que sea tan fuerte Y yo creo que si jugamos, como sabemos Puede estar la cosa equilibrada, a ver si hay un poquito más de suerte Respecto al último partido, jugamos contra el West Brons ¿No? Que fue un rival también equilibradillo Para con nuestro nivel, y podemos Contragolpear y lograr victoria Por parte del Barley, vamos a ver que nos lleva ¿Qué plantilla nos lleva? Lleva a Popi de portero Komori, que ya lo vimos en la primera fase de la temporada Y era una locura, Wagner, Walusievit Y Williams, zona defensiva Basi, Akban, Okugama y Brahim En zona de centro del campo Y van a andar, y arriba, Kitala y Wadu Akban me suena un montón, tío Brahim es la estrella, desde luego vamos a ir al lío, familia Y vamos a intentar ganar Abre la derecha para Williams Shackleton que le cerró, espero que sigue siendo de ellos Okugawa con Williams Williams al centro, cabezas la saca Ahí va el 26, bien Zagres rechazándola La entrada por ese costado El cuero rechazado Shackleton, no, Shackleton no ¡Cabeza! Shackleton dice Tranquilos, tranquilos que está Hay cabezas que le vamos a renovar Que es mi padre cabezas Ahí recibe Allen Allen jugando en corto para Álvarez La aguanta al 7, la pierde Y es cuero que recupera Morgan, ahí está abriendo Qué buena visión de juego del media punta La coneta para Shackleton que se mete Puede resurgir Shackleton al tiro El rebote ¡Ay, Pompi! Pero Shackleton, por favor Del South for City Wagner que parece que está lesionado Parecía lesión del hombro Y posiblemente tengan que sustituirle Jensen por dentro Jugando para Allen Allen la sube Conecta para Morgan Qué bueno el pase Se mete Senior Señor en la picotita ¡Lo veo! ¡Vamos! Ahí está, ahí está Ahí está Lo vuelve a hacer Ahí está Senior Ahí está Senior Si no fuera con él No haría una picotita en el South for Ni para atrás Pero es que Senior Hay que hacerla Es que Senior Hay que hacerla De nuevo Kugawa Jensen que achica De nuevo otra vez la bola Que la recupera El South for City El 7 con mucha magia Con mucha tranquilidad La mueve el argentino Juega para Morgan La tiene Senior Eso os falta Arbitro, por favor Arbitro ya está bien, ¿no? A mi Senior ni le toses, eh Ni le toses, eh Por favor, eh La tiene Álvarez Voy a probar un efecto Me habéis dicho No sé si esto me va a salir Ojo, que va, que va, que va ¡Ojo! Bueno, bueno Plan guay saliendo lo justito Para sacar al Perry un poco más Y pues Intentando pues eso Ayudar a que A que no vaya más la cosa Cuidado, Wadu Tapaler Y el cuero Cabezas Cuidado, 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 cuidado Cuidado que no la saca Cuidado que no la saca del todo Sigue Wadu El balón en corto Jensen se la quita de en medio Es cuero ahora Que sube White Williams por dentro Buscando el pas a Kitala Que con el pechito La deja a Ingesan Este otra vez con Kitala La bola que va para Wadu Que puede armar el tiro Wadu Cabeza De nuevo aparece el portero Madre mía este hombre, eh Madre mía este hombre Nos tiene que dar igual La media que tiene Porque es que Ahí está la manita Y para casa Voy a hacer cambio En 62 vamos a quitar a la gente Voy a quitar a Morgan Que está reventada Vamos a meter en su lugar A Kourouma Es que Kourouma era más Pa' extremo Pero venga, vale Le dan una oportunidad Porque estáis todos deseando De que juegue Y meto a Robertson Que suele ser el cambio habitual Por un Zagre Que tiende a cansarse mucho Chicos Sigue respondiendo Cabezas, eh, Leider Joder, cabezas Es nuestro dios Es el nuevo santo del equipo La bola a la olla El remate ¡Walú! Fuera Pero bueno, ahí no tuvo mucha fortuna A la hora de rematar Tampoco tuvo muchas facilidades Kourouma que la perdía Tomori que recupera El 2 que combina para Wadu Otra vez a la carga El conjunto del Barley Llega a Kitala ¡Cabezas! ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con este hombre? Pero menudo titanazo Vamos a querer importante, joder Porque no me extraña No me extraña Es que lo para todo El cuero que va para Enguesa De nuevo Wagner Con Kitala Otra vez a Enguesa Balón colgado Cuidado el balón Que va muy bien para Kitala Y el gol Gol en fuera de juego Gol en fuera de juego Gol en fuera de juego Tío, nos va a caer el empate Es que nos va a caer el empate Es que lo estoy viendo, eh Voy a quitar a Jensen Que lo cambio muy poquito Voy a meter por ahí a Martin Que también le subimos el rol Del contrato Y hay que darle más minutos Porque si no Se va a acabar rayando Que flipas, eh Ahí está Martin Abriendo con el exterior La carrera del recién entrado Robertson Va el canterano Va el lateral La pone en corto Buscando a Kuruma Kuruma desanima Pop y la saca De nuestro equipo Ahí está Con la bola saliva Abriendo rápido Aler Que rápidamente la pone también Al costado derecho Vamos que podemos contragolpear Entra Shackleton con fuerza Shackleton se mete Shackleton la pone atrás Busca a Kuruma Kuruma al tiro Gol Golito de Kuruma Llega al 0-2 El sal por sitio Un contraataque brutal Estuvieron buscando Estuvieron intentando El empate a toda costa Al Barley Al final En un contragolpe de loco Por parte de Shackleton Que ha hecho un buen partido Pese a pues Unos pequeños errores Que tuvo al primero Al primer tiempo Llega el paso atrás A un recién entrado Kuruma al 21 Que dispara y Senior Se esconde Porque iba para el directo Y ponemos el 0-2 Vamos Williams en corta Hay que defender Con la muerte Chavales que este Este es el partido Llevamos muchos partidos Empatando Perdiendo Y este tenía que ser El partido De sacar 3 puntos Ahí está Para quitarla Tapado el cuero de Shackleton La pone para Senior Que bueno Que bueno Senior Sale Kuruma Tiene todo el hueco Sigue Kuruma La puede tener Va con todo el medio Apunta La pone en corto Para Álvarez Y gol 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 Es el 0-3 En el 93 Kuruma ha entrado al campo Y lo ha revolucionado Ahí está el Camero Es el hijo de la limpiadora Llega Álvarez Y pone el tercero Vamos ahí Ha hecho el partido Ha hecho el partido Final del partido chicos Victoria de South for City Sacamos un 0-3 Aquí en campo del Barley Muy buen resultado Hay que seguir así Sumando puntitos A poder ser evidentemente De 3 en 3 Vamos a hacer una buena Un postpartido Yo creo que Billy se lo merece Ha hecho una buena gestión De cambio sobre todo Ha logrado llevarse a casita Esos pedazos de 3 puntitos Chavales A ver que nos dicen por aquí A ver que se viene chavales Bueno va despacito Va despacito Se ve que el periodista Tiene calma El South for City por fin Ha ganado Afrontáis con optimismo El próximo encuentro Bueno es contra el City Prefiero no darle importancia A estas distracciones Estamos listos para cambiar Las tornas Bueno sin importancias Hay que centrarse en el siguiente partido Como si hubiéramos perdido Igual a trabajar Y ya está Enhorabuena Esta vez habíais logrado Derrotar al Barley Que opinas del partido de hoy Los chicos valen mucho Han jugado muy bien Y Kurumas ha marcado un partidazo Las cosas como son chavales Bueno y la picotita de senior Cuidado eh Hoy esperamos un partido Más disputado Otros también Ha sido un paseo Tampoco no Hay que felicitarles no Sin más Tampoco vamos ahora A reírnos del rival Muy feliz la moral Eso es lo importante Billy ha hecho una buena Rua de prensa Avanzamos Y a ver que nos cuentan por aquí Familia estamos decimos primeros Decimos segundos perdón Estamos con 29 puntos A uno del decimoprimero Que es el Crystal Palace Y jugamos ahora Contra el City de Pep Guardiola Que sigue sin perder Ni un partido tío Sigue sin perder Ni un partido Y jugamos en su estadio encima Toca meter entrenamiento Vamos a darle por aquí El entreno próximo El siguiente serial de Magnami Le damos caña Simulamos Y ya está un poco El entrenamiento De esta última semana Chavales Por aquí nos vamos al día Que pesado Que nos vamos al día Que me da igual amigo O sea estamos Amigo estamos decimos segundos Como que nos vamos al día Que quieres dejar De rayarme la cabeza Tal forma tiene su portería a cero Ante el Barley Con ese padre Ese padre de familia Chavales Vamos a ver lo que viene Siendo el menú de plantilla Y ya estaría ¿no? Negociamos Yo no voy a mirar Lo del tema de los baremos esos De decirle al director deportivo Que nos dé un valor de sueldo Porque me parece falso tío O sea Si no no tendría gracia El tema de que podamos llegar a fallar Así que chavales La última vez le dimos Creo que 8000 Si no recuerdo mal O algo así Hay que darle más pasta tío Se rayó que flipas ¿eh? Vamos a probar otra vez rotación Pero va a ser que no O sea Después del partido Que se ha hecho ahora Contra el Barley A lo mejor ¿sabes? Aceptamos Va a tener problemas gan Cuando vuelva de la lesión ¿eh? Porque a veces está muy bestia Le falta subir media Pero no veas el tío ¿eh? Duración vamos a ponerle 4 años Que nos pidió 3 Y creo que aceptará Ahí está Lo acepta En tema de cláusula Pues aceptamos el que no haya cláusula A ver si nos marca él Un presupuesto de sueldo No, no nos dice nada ¿Cuánto le damos tío? Me di 4000 Vale, vale, vale Pues ¿cuánto le metemos? 15000 es mucho ¿no? 8, dale 10 Le voy a dar 12 Le voy a dar 12 A ver qué nos dice De 3000 o 5000 a 12 Vale, pues hay que darle más pasta todavía Chavales Damos bonificaciones Modificamos por aquí Y venga Vale, voy a darle los 15 Vamos a darle los 15 A ver si se acepta Yo creo que sí Tampoco estamos pagándole de loco Yo creo que aceptará No es lo que esperaba Pero aceptan Pues ahí está Al final hemos dejado el precio justo Y se renueva por fin El grande de cabezas Familia Kouruma, eh Familia Kouruma, eh Vaya partido, tío Va a jugar titular en el siguiente partido Y según juegue ya veremos a ver qué hacemos, eh También es el Manchester City No podemos sacar muchas conclusiones Pero bueno Hakkuk se va al Fenerbahce A jugar hay partidos Contra la Gata Sarai De Feygan Y por aquí últimamente estoy en buena forma Me gustaría jugar Bueno, me lo pensaré de Halky Ya veremos a ver qué hacemos familia Jugamos contra el City de Sané Que lleva Va con 15 goles Cuarto en los máximos goleadores de la liga No está el mejor del equipo, tío Ahí está Senior Vigésimo primero Con siete golitos, eh Se está consagrando ahí en la Premier, eh ¿Quién lo diría? Le fichamos del Colchester en tercera división Y ahí está como un ídolo de más Vamos contra el City, chavales Vamos a darle duro Vamos a ver cómo nos va en este partido Evidentemente ponemos la local Porque no va a haber problema de diferenciación Chavales Más uno Morgan por Kouruma ¿O qué? ¿Lo oficializamos ya o cómo va la movida? En cuarta le fichamos Hostia, yo creía que fue en tercera, eh Es que Senior es brutal, eh Senior es brutal, eh Kouruma de media punta Más uno, más uno Álvarez por Kouruma Yo eso no lo veo Creo que Álvarez cumple Además ha metido un gol al final Sí cierto que era medio gol de Kouruma Pero bueno Pistola suplente Más uno Ah, pues ya está Pues ponemos a Morgan De suplente Por Kouruma Ahí estaría Además yo creo que Morgan No se va a quejar Porque Senior está como De extremo izquierdo No sé No sé si se quejara o no Ya veremos De Domo está feliz por ahora Así que eso es bueno Y el resto de la plantilla está muy contenta Está muy feliz Buf, familia Buf O sea, es que Cuando empezamos la serie, tío Lo que hemos sufrido Va a llegar hasta aquí Ha sido de locos, eh Es que llevamos ya Este es el 70 y... Episodio 78 Es una locura, eh Familia, estamos en la casa El Manchester City Jugando contra Pep Guardiola Que hasta ahora se mantiene invicto En la liga No ha perdido ni un partido Una auténtica locura Es el mejor equipo defensivo Tan solo le han metido nueve goles Qué locura es esa Qué locura Por cierto, muy buen trabajo Del West Vecina asciende Y va quinto Como el quinto equipo Que mejor menos goles le mete No, mejor promedio defensivo tiene O sea que Ahí no está el Salford Porque ya sabéis que Hemos tenido que regular A poner una defensa de cinco No quedaba otra En defensa estábamos un poquito verdes Pero bueno, familia Hemos estado demostrando Que con gente con corazón Como cabezas Se pueden hacer las cosas Vamos a ir al lío, familia Vamos a darle candela Y vamos a ver qué plantilla Nos lleva el conjunto del City Vamos a intentar hacer historia E intentar reventarles Y ganar el partido Por parte del City llevan a Basuno de portero Lapor, Luke, Shao Llorente y Ganselo En zona de defensa Rodri, Kevin de Bruyne Y Milinkovic, Savic En el centro del campo Andas para Sané y Silva Y delantero Gabriel, Jesús Sin más Vamos a por ello Arranca el partido Falta indirecta Que colgará el alemán Y al segundo palo Jensen Balón que le va Le cae a Rodri Fuera Madre mía Rodri se ha dejado el cuello Para rematar El remate se marcha Por línea de fondo Está duro el partido Y han tenido una En tan solo 7 minutos No dejar ningún hueco Intentar tampoco Venirnos arriba Tratarles como lo que son Que son auténticos bestias Y cuidado Kevin que se huele al tiro No El primero de Kevin de Bruyne El primero de Manchester City El capitán del equipo De Pep Guardiola Que nos mete El 1-0 Ya tío Ezaler jugando por dentro Para Jensen Abre a la izquierda Buscando a Zagreb Este con White Una bola de Jensen Bien ahí la gestión Para abrir a Zagreb Que entra con velocidad Zagreb mete el centro La boya al remate Sale Bazuno Y bloca el portero Del City Que no sé dónde han sacado Este Bazuno La verdad que yo no lo conozco Un partido muy complicado Muy duro Muy difícil Donde el City Pues ha llegado primero Y ha logrado poner De momento su bandera Con ese gol en solitario Del belga Kevin de Bruyne Y es cuero de Zagreb Tocando por dentro Jugando hacia Allen Que ya abre al otro costado Es bola de Shackleton Combinando Hacia Senior Se demarca Kourouma El pase bueno Va con todo Kourouma Va con todo el centro En pista Hasta el fondo Puede llegar La ponen corto Buscando a Senior Tocando al final La zaga del City Saliba que la sube por dentro Vamos chicos Hay opciones Hay tiempo de sobra Estamos en el 62 Zagreb jugándola para Álvarez Ahí está el tagón del argentino Sigue Kourouma La pone adelante Combina para Álvarez Álvarez que la deja Hacia Senior ¡Gol! Golido de Senior Llega otra vez el capitán Y dice Esto es mío Toma ya Ahí está Senior lo vuelve a hacer Y vuelve a meter un gol Hoy en el campo del City Jugador del Salvador City Como la deja el argentino Como la cede el capitán Y ahí está con la diestra Este no la falla Este la meta portería Que bestia Senior Es que es buenísimo tío Vamos al portugués Agrega la toca Pero no lo suficiente Para rechazarla del todo Savic que se mete Saliba que le cierra El tiro de Savic ¡Cabezas! Tapa nuestro portero El colombiano Y P Guardiola Ya sudando Trame un pañuelo niño Que esto Que está pasando aquí Que estamos en casa Y nos están reventando ¿Qué hace el cambio? Vamos a ver eh Cambio chavales Calma Vale vale Robertson como siempre Tiene que entrar Voy a meter agua por Álvarez Tío Tiene que entrar Uba sí o sí Aunque Álvarez ha hecho un buen partido Ha dado asistencia al gol de Senior Pero tiene que entrar Y el último cambio me lo reservo Chicos Vamos a intentar jugar con el tiempo A los Cholo Simeón En el 90 hacemos el cambio Vamos tíos Yo sé que queríais meter a Morgan Pero creo que Uba y Por el cansancio Uba y Zagré Sacarle ¿No? Y meter a Robertson Eran más importantes Morgan seguramente entre Pero calma chavales Ahí está Senior Sacándola Desde muy atrás Pegadito a la línea de De fondo Es Shackleton el que avanza Le cierra Gabriel Jesús El que presiona Pero sigue el lateral Y al final Gabriel Jesús Tira la toalla Ve que Shackleton Le gana en corazón Va con todo el 14 La cuelga a la olla Buscando el pase en corto ¡Oh! ¡No te puedo creer! Senior Vete el segundo de cabeza ¿Qué me estás contando? Sacó el centro En vez del pase en corto Y ahí está Senior Que lo remata Y pone el 1-2 ¡Let's go! Se gana Míralo Míralo Toma Como los grandes Joder Saliva que cierra Escuero de White Tocando para Jensen Últimos 4 para el final Ahí está Robertson Por dentro con el Rino La tiene Kourouma Espera el apoyo De Allen Llega al 5 Tiene que pegarla Tira Allen ¡Fuera! Le demos a Morgan Señor aguanta todo el partido Señor por favor Mete el tercero Porque si no Es que nos empatan Vamos al lío chavales Madre mía Mira quien entra chaval Entra Robert Lewandowski ¿Pero qué es esto? ¿Qué equipo tiene el City? Esto no es legal Esto no es legal Árbitro Lo del fair play financiero ¿Qué pasa? Lo del fair play financiero ¿Qué pasa? Ahí está Shackleton El curo para Lewandowski A ver de nuevo Que bajen los Los atacantes a defender Sigue el ex del Bayern Lewandowski Abre muy bien A la izquierda para Sterling Ahí entra la bala Sterling la cuelga Cabezas loca No te puedo creer Lolo, lolo, lolo Señor campeón Vamos a ver Se vino Ahí está Billy Qué grande Billy Qué grande Billy Ahí dándole la mano A Pep Guardia Diciéndole Venga chaval A vermir Venga Venga crack Fíchate a otro Lewandowski Si quieres Venga a dormir ya un rato Anda Crack Venga que cabezas Señor tan reventado Venga titán A dormir Ahí está Partido súper igualado Nos ganaron en posesión Pero al final logramos el partido Y llevarnos la victoria Que es lo importante Postpartido chavales Creo que se merece la situación Un postpartido Qué partido tío Qué partido Señor ha brillado hoy en el campo Alguna declaración al respecto Señor es mi padre Díselo Billy Díselo Dile quién es tu padre Ahí está joder Habéis conseguido ganar un partido Disputadísimo Con un gol decisivo En la segunda parte Igual crees que ha sido el factor determinante del partido Hemos sido mejores Y ya está Es lo que hay Que aprenda el Pep Que se lleve una libretita Y apunte Que coja notas Habéis logrado cambiar el curso del partido Habéis llevado un triunfo Que ha sorprendido a todos Cómo lo habéis hecho Calidad y una pizca de suerte A ver Sí es cierto que ha habido también algo de suerte Un poquito de chip Un poquito de estar ahí bien colocados En el momento oportuno Y al final nos hemos llevado a la victoria Billy Cooper Que ayuda a que la moral se mantenga alta Familia Madre mía La que acabamos de liar En la casa del City Gracias por volverme a incluir No te he incluido Lo que tú digas Y avanzamos familia En el siguiente partido Que será cuarta ronda Contra el Liverpool de FA Cup Chicos en la oficina A ver qué nos viene Obviamente estoy en buena forma Me lo pensaréis Ya os digo El siguiente partido Cuando lo vayamos a jugar Si vemos que le metemos una curra al Liverpool La última vez empatamos Si no sería plan de que le ganáramos De manera sobrada Aunque jugáramos en casa Si eso ocurre No tocaría más las copas Porque ya sabéis que Lo que opino Que le han bajado la dificultad a las copas Es una mierda Pero miraríamos ¿Te acuerdas? A ver qué se puede hacer En cualquier caso Ojo los fichajes 12 millones En el Valencia El Jardín de Burdeos Inmóvile Lo tenían por ahí Carrasco se va al Bayern Del Mónaco Que también se había movido por ahí bastante Y Beso Qué grande, eh Qué grande Beso Que se va al Lipsitz Y por ahí los más caros, ¿no? 80 millones Leao que se va al Leverkusen Gnabry por 65 Al Madrid Y Vallejo Que se va el Leicester Al Valencia Familia Lo que nos interesa Es ver evidentemente Cómo estamos en la tabla Después de esta súper victoria Que debería de costar 6 puntos No 3, eh Pues a lo que nos mantenemos Decimos segundos Con 32 puntos A 2 puntos de colocarnos Novenos Y como veis De zona de Europa Bastante alejados, ¿no? Estamos a 10 puntos de distancia Pero oye, nosotros Seguimos a nuestro ritmo Buscando la permanencia Con 32 puntos Veis que estamos bastante alejados De la zona de descenso, ¿no? El Bounemuth Que es el que está más cerca de salvarse Está con 18 Así que estamos haciendo los deberes Estamos jugando como tenemos que jugar Y familia Este es el camino Por aquí vamos a ir parando Familia, like, comentario Salud de YouTube Muchísimas gracias por todo el apoyo Que me dais en Twitch Cada vez más gente Desde luego brutal Nos pasamos el juego aquí En el modo carrera Y nos vemos en el siguiente vídeo directo O lo que surja ¡Chao, chavales!